En Bolivia, Luis Arce se declara ganador de las elecciones de este domingo. El candidato del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, compareció ante los medios emocionado para exponer sus planes para dirigir el país, a pesar de que el recuento de votos de esta primera vuelta de los comicios aún no superaba el 5%. ¡Alla la lucha de a mí! Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Desde Buenos Aires, Evo Morales también ha cantado victoria. Todos los datos conocidos hasta ahora señalan que se ha producido una victoria del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Todos debemos tener paciencia. Por lo que se refiere a la presidenta interina, Yanine Áñez publicó en Twitter que, aunque aún no hay cómputo oficial, los datos con los que cuenta dan la victoria en las urnas a Arce y Choquehuanca, el tándem del más. La encuesta de Ciesmori para las televisiones Unitel y Bolivisión también apuntan en el mismo sentido, pues otorgan más del 52,4% de los votos al candidato del Movimiento al Socialismo, lo que de confirmarse supondría su victoria en primera vuelta. A continuación estaría Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 31,5% de los sufragios, seguido de Luis Fernando Camacho, de Creemos, con el 14,1%. El órgano electoral, el gobierno interino de Bolivia y los observadores internacionales han pedido calma a la espera de los resultados oficiales que podrían tardar varios días.